¡Ey! Se ha pelado, se ha pelado, que se ha pelado en este baile Alza la mano, alza la mano, si no le vas a su vigilante Si no le vas a su vigilante Soñé, quítabas en mis brazos como alguien Imaginé, y yo miré la triste otra vez, era yo Si no le vas a su vigilante Y como se va a su vigilante Y como se va a su vigilante Y como se va a su vigilante Que el calor siempre ya me quiere sin ti Y como se va a su vigilante Y como se va a su vigilante O sea, que se va a su vigilante Divine, vamos a seguir Que el calor siempre se va a su vigilante Casi más bien Y como se va a su vigilante